Puede que pienses que los ritos paganos o las invocaciones demoníacas son algo del pasado, pero no, no es así. ¿Qué piensas si te digo que algunos de los personajes más populares de nuestra historia alcanzaron la fama porque, supuestamente, han hecho pacto con el diablo? ¿Y si digo que uno de los integrantes de los Beatles pactó vender su alma a cambio de éxito? Sí, increíble, ¿no es cierto? Quédate con nosotros, en este nuevo capítulo de Historia Sorprendente vas a conocer todo sobre los pactos satánicos. Ok, ok, pero antes de comenzar, no olvides poner me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestro contenido. Ok, ten preparada tu agua bendita porque comenzamos. Capítulo 1. Pacto con el diablo. A ver, a ver, primero lo primero. Antes de hablar de las personas que se comunicaron o hicieron tratos con satán, debemos entender de qué estamos hablando. ¿Qué es hacer un pacto con el diablo? Bueno, este acto, también conocido bajo el nombre de pacto fáustico, es una ceremonia muy extendida de la civilización occidental. Según las creencias cristianas, durante este suceso se hace presente Satanás o cualquier otro demonio, y el demonio y el humano que lo invoca hacen un acuerdo. La persona ofrece su alma a cambio de favores poderosos. Ya sabes, eterna juventud, amor, poder o riqueza. A veces la persona no pide nada a cambio, solo ofrece su alma como una forma de reconocimiento de la autoridad de Satanás. Wow, sí, este extraño pacto podría ser de muchas formas. Podría hacerse oral o escrito. Oralmente, la persona que desea comunicarse con las fuerzas maléficas lo hace mediante invocaciones, conjuros o rituales. Y si el ritual es escrito, se invoca al diablo del mismo modo, pero todo el acto finaliza con un contrato firmado con la propia sangre de la víctima. También es muy común que durante estos pactos se dibujen signos extraños que supuestamente simbolizan la firma del demonio. Ok, ok, cuidado. Quizá estés pensando que la juventud eterna o millones de dólares a cambio de una breve charla con Satanás no suena nada mal, pero los máximos exponentes de las religiones monoteístas occidentales hacen una importante advertencia sobre estos pactos. A ver, ¿te escucho? Pues son sumamente peligrosos. ¿A poco? Claro, y es que el diablo hace un favor, pero a cambio, el alma de la persona obtiene una condena eterna. El alma termina vagando por el infierno, desdichada y jamás logra ingresar al cielo, ni descansar en paz. La fortuna será efímera, la desgracia será para siempre. Sobre aviso no hay engaño, así que ya sabes, no le vendas tu alma al diablo, no te arriesgues. Capítulo 2 El origen del pacto Ya sé lo que estás pensando. Hacer un pacto con el diablo es algo totalmente descabellado y bizarro. Y debo decirte que estás en lo cierto, pero eso no significa que las personas no lo hagan. La gente lo hace desde hace mucho tiempo. Las primeras leyendas sobre mujeres y hombres que organizaban extraños aquelarres nacen en la antigüedad, en la época del imperio romano durante el siglo II, para ser exactos. Según los descubrimientos, algunos cristianos fueron acusados de celebrar reuniones nocturnas y clandestinas. En ellas, se realizaban sacrificios humanos, mantenían relaciones sexuales entre quienes asistían y, posteriormente, adoraban animales. Durante la Edad Media y el Renacimiento, en Europa, se acusó a las brujas y a algunos grupos de judíos de invocar a dioses o fuerzas maléficas a través de ritos paganos, con el objetivo de obtener el favor que necesitaban. Comida, fortuna, suerte, amor. De más está decir que los ritos que se llevaban a cabo en secreto no eran nada agradables, todo lo contrario, eran siniestros y oscuros. En los casos más extremos se hacían sacrificios humanos, y las víctimas en ese caso siempre eran niños o bebés recién nacidos. Ok, sí, y se cree que ocasionalmente los involucrados debían tener relaciones sexuales con demonios, y en la gran mayoría de estos ritos se utilizaban cruces invertidas y el cuerpo de algún animal muerto. Sí, ya se me revolvió el estómago, como a ti. De aquel tiempo data una célebre leyenda griega escrita por un señor de nombre Eutychianus, en donde relata en primera persona haber sido testigo de un pacto con el demonio, y posteriormente comenzó a circular otra leyenda, el cuento de Teófilo. Según los rumores, Teófilo era un clérigo infeliz, su carrera no tenía éxito, y no veía los logros de su trabajo. Así que Teófilo decidió vender su alma al diablo a cambio de triunfos económicos y laborales. Ay, Teófilo, sí, pero aunque no lo creas, la vida de Teófilo no tuvo un final catastrófico gracias a la Virgen María, quien lo redimió y lo salvó de la desdicha eterna. Ah, ¿verdad? Gracias, María. A medida que el tiempo pasó, las leyendas sobre pactos con el diablo lejos de desaparecer proliferaron en Occidente. Al día de hoy se cree que muchas personas continúan intentando mantener un fuerte vínculo con las fuerzas maléficas o con el mismísimo Satán, y algunas de ellas son personas reconocidas a nivel mundial. ¿Quieres saber quiénes son? Bueno, aquí vamos. 5. Niccolò Paganini Ok, comencemos el listado con este talentoso violinista italiano. Niccolò nació en el siglo XVIII en Italia. La verdad es que sus habilidades musicales comenzaron a evidenciarse desde muy temprana edad. Ya a los 5 años sabía tocar a la perfección el violín, y a los 7 había compuesto sus primeras piezas. Y para los 23 años había derrotado por completo su adicción al alcohol para convertirse en una de las estrellas musicales más importantes de la época. No era para menos, sus obras eran inigualables. La más famosa de ellas se llamó Danza de Brujas. ¿La has escuchado? Ok, si no lo has hecho, te lo cuento. Es una pieza increíble. Y es que Paganini tenía habilidades sorprendentes. Tocaba el violín como ningún otro músico lo había hecho antes. Una vez tocó una pieza súper complicada sin ningún tipo de preparación previa. Solo bastó ver los acordes anotados en un papel. A ver, incluso en algunas ocasiones tocaba canciones enteras con una sola mano. Sí, algo que parece imposible de lograr aún para los músicos más experimentados, pero no, no es imposible. Niccolò Paganini lo logró. Niccolò Paganini tenía habilidades nunca antes vistas. Los espectadores salían de sus conciertos asombrados. Tan es así que algunos comenzaron a hacer circular sus propias hipótesis. Decían que Paganini era fruto de una mutación genética y como consecuencia sus dedos eran más alargados, se movían más rápido y eran más flexibles que los dedos de cualquier otro ser humano. Pero, 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 otros tenían una explicación distinta sobre las habilidades sobrenaturales de Niccolò Paganini. ¿Cuál era esta? Bueno, Paganini había hecho pacto con el diablo. La teoría del pacto entre Niccolò y Satanás cobró tanta fuerza entre los salones de la época que parecía una verdad innegable. Los fanáticos de Niccolò al poco tiempo afirmaron que Paganini mismo era hijo del diablo. El músico lo desmintió categóricamente e incluso utilizó cartas de su madre para mostrarle a su público que era hijo de seres humanos. Ah, pero no. Niccolò Paganini nunca negó haber hecho un pacto con el diablo. Uy. Bueno, a raíz de esto, después de su muerte, ninguna iglesia quiso celebrar una misa para despedirlo a través de un entierro católico. Y es que, claro, ¿qué cura? ¿Iba a querer despedir a alguien que hizo pacto con el diablo? Nadie. Tanto así que su familia se vio obligada a pedir una apelación papal para poder darle honores funerarios, ¿sí? Pobre Niccolò Paganini. Número 4. Giuseppe Tartini. Ahora es el turno de hablar de otro músico, el compositor y violinista Giuseppe Tartini. Nació el 26 de febrero de 1692 en Venecia y rápidamente Giuseppe se destacó entre los demás músicos de aquella época. ¿Por qué? Bueno, por su talento y por la música que tocaba. A diferencia de sus colegas, Giuseppe Tartini no interpretó ni compuso jamás ninguna canción eclesiástica. Sí, ya lo sé, no te burles. Seguramente estás pensando que eso no tiene nada de diabólico, y tienes razón. La música secular no tiene nada de siniestra, pero su sonata, el trino del diablo, sí. Se cree que esta melodía está inspirada en el diablo. Ay, ¿ah, verdad? Según las propias declaraciones del músico, Giuseppe vio a Satán en un sueño. Ambos tuvieron una larga charla e hicieron, ¿qué crees? Sí, un pacto. El músico le entregó su violín y el demonio comenzó a tocar una canción hermosa con mucha habilidad. Tartini quedó sorprendido. Cuando despertó, se dio cuenta de que se acordaba de cada acorde que Satán había tocado, y esa sonata se convirtió en su famosa pieza, el trino del diablo. Claro, la canción más importante de toda su carrera musical. Sin embargo, pese al éxito que alcanzó la obra, Giuseppe confesó que jamás pudo igualar la calidad que el demonio había alcanzado en su sueño. A ver qué. Sí, el diablo tocó excepcionalmente en su sueño. Ok. Sí, bueno, sea como fuera, el pacto diabólico estaba hecho. El diablo le había dado un éxito y Giuseppe, a cambio, le había entregado su alma. Número 3. El Papa Silvestre II. Su nombre real fue Gerberto de Orillac. Asumió al papado en el año 999 y se convirtió en el papa número 139 de la Iglesia Católica. Por supuesto, era experto en el campo espiritual, pero también tenía conocimientos sobre matemática, mecánica y astronomía, ya que había estudiado en el Califato de Córdoba. Se considera que fue el creador de la cerradura de péndulo del órgano hidráulico y el responsable de introducir los números arábigos al mundo occidental. Vaya, sí que era un genio. Sí, lo era. Ah, pero era tan inteligente que la gente empezó a sospechar. Sí, pensaban que tanta sabiduría no era normal. A ver qué. Sí, tras su muerte en el año 1003, comenzaron a circular varios rumores que afirmaban que el papa había hecho un pacto con el diablo para obtener conocimiento a cambio de su alma. Se decía que había aprendido brujería y que obtuvo el puesto de sumo pontífice gracias a la ayuda de un demonio femenino llamado Meridiana. Wow. Sí, para efectos prácticos, la demonio Sucubo fue amante, amiga, consejera y confidente del papa. Sin embargo, no hay nada certero sobre el papa Silvestre II. Algunos historiadores sostienen que el pacto con Satanás jamás existió y que se trata de puras difamaciones de parte de sus atractores. Y es que, bueno, el papa Silvestre II tenía varios enemigos. Había intentado luchar contra la corrupción de la iglesia católica, aunque, bueno, nunca se sabe. ¿Tú qué opinas? ¿Hizo pacto o no? Número 2. John Fian. Ok, te contaremos ahora sobre el escocés. John Fian. John vivió en el siglo XVI. Era médico y director de escuela. La gente lo consideraba un genio y no era para menos. Pasaba días enteros sumergido en sus libros. Leía a todas horas. Tanta dedicación dio sus frutos. Se convirtió en doctor con solo 20 años. Pero claro, entre tantos libros, había perdido todo tipo de habilidades sociales. Cuando se enamoró de la hermana de uno de sus alumnos, se desesperó. No sabía cómo seducirla, así que intentó hacer un hechizo para enamorarla. ¿Un qué? Sí, un hechizo. Le pidió a su alumno que le entregara tres cabellos de su hermana. Y el joven asintió, pero lo engañó. Le entregó tres cabellos de una vaca que tenía su familia. ¿Escuchaste bien? Tres cabellos de una vaca. Lo que sigue está de locos. A la mañana siguiente, el animal ingresó a la escuela y se acurrucó junto a John. Y le siguió durante todo el día, a cada lugar que visitó. La vaca parecía enamorada de John. ¿Qué clase de brujería había hecho? Este extraño comportamiento alarmó a las autoridades locales. Y claro, veían a John pasear por todos lados con la vaca, así que lo detuvieron, lo interrogaron y lo torturaron. En ese momento, el director de la escuela hizo una importante confesión. Dijo que tenía poderes mágicos. Y al día siguiente, dijo que el diablo había aparecido en su sueño y que le había prohibido hablar. ¿Ok? Sí. Acto seguido, John logró escapar de su celda, pero no por mucho tiempo. Las fuerzas de seguridad lo capturaron nuevamente. Su final fue bastante trágico. Murió quemado en la hoguera. 1. Mick Jagger Sí, escuchaste bien. Si crees que los pactos con Satán se quedaron en el medioevo, debo decirte que estás equivocado. Varios artistas contemporáneos son sospechosos de estar involucrados en algún tipo de pacto diabólico. Entre ellos, el caso que más cobró importancia fue el de los Rolling Stones. Y bueno, es que su canción, Sympathy for the Devil, hizo que comenzaran a circular todo tipo de rumores sobre el cantante de la banda, Mick Jagger. Según la leyenda urbana, Jagger había soñado con el diablo y fue él quien compuso la canción. Cuando el cantante despertó, se acordaba de toda la melodía y solamente la replicó. Posteriormente, la canción se convirtió en un hit. Claro, a esto hay que sumarle que algunos aseguran que la buena salud y la fama que aún mantiene la banda responde al pacto que los integrantes han hecho con el diablo. Ok, ok, pero ¿cuál fue la moneda de cambio? ¿Tú qué crees? El alma de Jagger, por supuesto. Wow. Bueno, también se dice que otros famosos músicos como Bob Dylan y John Lennon hicieron un pacto con un ser demoníaco. A ver qué. Sí, en una entrevista, el Beatle afirmó que él mismo cuando era joven había hecho un pacto con el diablo para que sus canciones adquirieran fama. Wow. Sí, bueno, aunque no se sabe con certeza si esto ocurrió, muchos dudan de la veracidad de los dichos de Lennon. Y es que en aquel momento el músico estaba algo fastidiado de seguir respondiendo preguntas sobre la banda, así que posiblemente se haya tratado de una respuesta sarcástica, cosa que era muy común en él. A ver, ¿tú sabes sobre algún otro famoso que se comente que hizo pacto con el diablo para tener éxito? ¿Tú te arriesgarías hacer algo tan extrañamente extremo como esto? Bien, queremos saber tu opinión. ¿Qué te parece que nos dejas saber en los comentarios? Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y muchas veces bastante, pero bastante diabólicamente interesante historia. Hasta la próxima.